El gobierno aumentó el transporte, a ver qué opinión tenés. La verdad que es un quilombo, aumenta todo el transporte, el colectivo, los subte, y no aumenta nunca los sueldos. Sería bueno que suba todo para todos los trabajadores. ¿Vos qué tomás? ¿Colectivo, subte? Sí, tomo tren y colectivo, todos los días. ¿Sentís que va a golpear tu bolsillo? Para mí golpea todos los días. La verdad que sí, te dejo, me voy a trabajar. Gracias. Bueno, la opinión entonces, allí de un pasajero, señor, buen día. Bueno, su opinión con respecto al aumento del transporte. Mirá, yo considero que hace mucho que no se aumenta, y bueno, tenía que aumentar. Alguien lo tenía que aumentar. La gente se va a acomodar dentro de un mes, dentro de un mes creo que ya se van a olvidar. ¿Lo ve positivo entonces? No es que lo veo positivo, es un aumento que ya tenía que haber aumentado antes. Y no nos hubiera dolido tanto. Muy amable, señor. Buen día. Su opinión sobre el aumento del transporte. No, mirá, es un golpe brutal al bolsillo del trabajador. Digamos, la fiesta del capitalismo la estamos pagando los laburantes, que nos tenemos que levantar a laburar todos los días. La verdad que con un sueldo promedio de 6.500 pesos, que es lo que realmente es el sueldo promedio en Argentina, un ajuste de esta magnitud es terrible. No solo del pasaje del colectivo, subter. ¿Crees que el gobierno tendría que haber aplicado el gradualismo en cuanto a los aumentos que hay? No, no. Creo que la crisis que está habiendo Argentina no es culpa de los trabajadores, la tendrían que pagar los capitalistas, no los trabajadores. Ningún gradualismo, ni shock, ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos nada que ver de las fiestas que tuvieron ellos. Muy amable. Señor, buen día. ¿Qué opinión con respecto al anuncio del gobierno? Sí, qué tal, buen día. Bueno, que no me sorprende. Siendo un gobierno de Macri no se podía esperar otra cosa. O sea, no estoy sorprendido con los aumentos. Yo creo que es el mismo gobierno del año de los 90 y espero no llegar a la recesión de los 90. ¿Qué política la ve igual al año 1990 o a la década del 90? La política económica es exactamente igual. Yo la viví, es exactamente igual a la década de los 90. O sea, despidos, inflación, menos trabajo, cierre de fábricas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el gobierno dice que van a llegar las inversiones y con eso la economía se va a reactivar, ¿qué piensa usted? Bueno, que cuando llegue salga por la televisión y diga, bueno, vino tal, tal, tal y tal inversión y después le creo. Muy amable, señor. De nada. Bueno, ustedes me dicen, Daniela Javier, con respecto al aumento del transporte, tu opinión. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mirá, a mí me parece que no, a mucha gente le cuesta viajar acá, llegar acá más que nada. Yo vengo de Montegrande y es mucho el viaje, mucha la plata, ya gasto bastante plata. ¿Qué tomás de Montegrande al centro? Tengo un colectivo hasta el centro de Montegrande, después un tren y después tomarme otro colectivo para ir a trabajar. O sea, es bastante. ¿Te enteraste de los aumentos ayer? Sí, sí, ayer, ayer. ¿Cuál fue tu reacción? Y en el trabajo no están bastante de acuerdo. ¿Tus compañeros? Sí, 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 es mucha plata y además que, bueno, el sueldo tampoco no es mucho y al final no llega uno. ¿Uno no llega a fin de mes? Sí, sí. No sé. Muchas gracias por tu opinión, ¿eh?